Tienes la cadencia y esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí Lucien Agam, Lucien Agam, no se entiende y se apaga sin cesar Lucien Agam, Lucien Agam, no se entiende y se apaga sin cesar Para ti todo es un juego que vas a ganar Hace lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tus redes pero por fin te esperes Lucien Agam, Lucien Agam, no se entiende y se apaga sin cesar Lucien Agam, Lucien Agam, no se entiende y se apaga sin cesar Lucien Agam, no se entiende y se apaga sin cesar Lucien Agam, Lucien Agam, no se entiende y se apaga contra los matos Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Lucianagán, Lucianagán, como se enciende y se apaga sin celeste Lucianagán, Lucianagán, como se enciende y se apaga sin celeste Lucianagán, como se enciende y se apaga sin celeste